Ruta 4x4 Bueno, dale la bienvenida muchachos a otra Ruta 4x4 en esta oportunidad costera tres días acampando por las playas desde Caleta Hornos hasta Aguas Yo voy a ir cerrando caravana en esta oportunidad para ir abriendo José Luis que él va a ser nuestro guía de asistencia mecánica Lorena también es nuestra productora general a cargo de toda la logística también nos va cooperando así que cualquier duda o consulta nos va preguntando por radio ¿Están todos con radio? Sí Nos subimos a nuestro vehículo y nos vamos a comprar hielo hielo para los jugos para los jugos y para las piscolas también en la nochecita nos tomamos una piscola con la fogata comiendo el aceite ¿Estamos? Papurri Papá ¿Ok? ¡Nos vamos! En esta oportunidad quise hacer esta ruta que la verdad que yo la he realizado por lo menos unas cuatro veces en distintos formatos en buggy, en moto de cuatro ruedas también haciendo 4x4 y... tenía el sueño también de traer amigos, clientes y participar en una caravana mucho hora y entretenida dándonos los tiempos necesarios para poder disfrutar de cada playa así que eso hicimos los invité a participar una ruta full 4x4 por la costa desde Caleta Horno hasta Huasco ya, yo le voy a pagar dos este y el mío ya toma ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Buenos días todavía? buenos días sí oiga, y la playa viene a esta gente, ¿no? en esta época ay, pero no mucha pero en el ya viernes, sábado y domingo ahí sí ya se llena se llena está bien, o sea, se hace pino ¿cómo estamos? no normalmente, ¿cuánto vale la entrada si uno viene en vehículo? 3.000 3.000, ya, y nos está haciendo dar un precio especial porque vamos a estar un ratito porque van a estar un ratito sí, pues si nosotros vamos a hacer después por aquí mismo y seguimos avanzando ya hoy estamos compartiendo un rato acá bueno, parte de esta travesía es ojalá ir conociendo todas las playas como vamos a muy buen tiempo, pasamos a esta playa del temblador que es la única que nosotros vamos a bajar y después tenemos que retomar para unir nuevamente por el camino que veníamos hasta Chungungo pasamos por la dársena, un lugar histórico oye, bueno, un poco la historia de este lugar y el sentido de la ruta que hacemos en full 4x4 es conocer, ¿no cierto? no solamente ir a hacer 4x4 y volver por el mismo camino sino que avanzar y ojalá poder disfrutar de lugares como estos que generalmente no se ven cuando uno va por la cartera para el norte estamos en la dársena al lado de Chungungo y la dársena es esta construcción antigua por decirlo así que es donde entraban los buques a cargar el mineral del topo que era mina de fierro y hierro y tiene su historia porque bajaba el tren y llegaba a este punto que era la dársena se ubicaba allá arriba a través de una especie de como puente por decirlo así y con altura suficiente para que entraran los buques cargueros se cerraba esta compuerta esto se fabricó, se hizo, se construyó digamos a punta de explosiones y qué se yo y se hizo esta piscina y acá los buques podían cargar el material también pasamos por pequeñas caletas, pequeños pueblos súper importante también cuando hacemos estos viajes es que siempre le pido a la gente que pasemos a lugares como este que es un mini market local del pueblo de Chungungo y así aprovechamos también de cooperar con la economía local un juguito rico de leche con plátano buenísimo, sí, están buenos entregamos platita en efectivo a esta economía local para que también puedan subsistir como corresponde, pues así lo tiene que hacer cada viajero así que ojalá ustedes también lo hagan ya atención caravana estamos llegando a nuestra primera noche de campamento esto es Chungungo Viejo nos vamos a ubicar de tal forma que no molestemos a nadie y evitemos que la otra gente también nos moleste así que al final de la playa buscamos un lugar apropiado y ojalá que tengamos claramente la vista en palma que presentemos la mañana con esta imagen que es preciosa, ¿ya? ya, excelente, armamos todo entonces Paco, toma ya, muchachos escúchame una cosa los niños recojan la basura que encuentren pero no importa si nosotros no la hemos traído y la botan en la basura, ya en una bolsa no hay nadie atrás no hay nadie atrás ya no ¿ahí? jajaja jajaja es como tener bloqueo adelante y atrás pero activo está siempre trabajando y tú lo sentís si y te va corrigiendo, te va haciendo las bajas yo lo uso siempre cuando ando en partes así lo coloco, no espero estar pegado y ya y voy trabajando con él y la idea es conocer gente ampliar mi círculo y conocer gente buena onda y aquí se conoce gente buena onda son todos simpáticos, todos te ayudan nos ayudamos entre todos y es rico, es una experiencia muy agradable que yo no la había tenido antes ¡Increíble! ¡Mierro con el aire! ¡Increíble! Aquí estamos relajados, disfrutando de la playa una puesta de sol espectacular cada noche una fogatita un vinito, una piccolita también un buen asado, compartir, disfrutar los niños también lo hacen imagínense ellos hacen su pandilla y los grandes también la nuestra por supuesto ¡Salud! 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 ¡Atención por favor! ¡Atención por favor! ¡Salud por esta noche maravillosa! ¡Salud! ¡Y por todos ustedes! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y a disfrutar! ¡Suscríbete! 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 Me falta muy poco para llegar a la parte principal de Corredo Road, que son las dunas. Llegar a un mar de dunas muy entretenido que hay antes de llegar a Punta del Toro. Así que estamos todos con la mejor expectativa y poder disfrutar de la arenitombra. Ya, estimado, llegamos a la parte más off-road de nuestra travesía. Acá tenemos una alternativa que es buena por allá, pero hay un camino ideal para nosotros que es el antiguo. Así que vamos a bajar por este lado. Entonces vamos a dar una vuelta por las dunas, llegamos a esta playa y nos vamos por toda la costa, hasta el final donde hay también otra dunita muy entretenida. Y por eso vamos a salir al camino para llegar hasta Punta del Toro y después a nuestra noche extrañar al de la cintura. Así que sugiero que aquí bajemos por la alternativa más complicada que hay, que les va a gustar, por supuesto. Y estando ya en la arena, bajemos aire. Así que ahora dejéis el aire como están y levárense porque comienza esta aventura full 4x4 de verdad. ¿Vale? ¿Están todos preparados, no? Estamos preparados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buena arena. Hubo excelente esa bajada, pero genial, muy buena. Nos queda todavía tramo por avanzar hasta Huasco, que es nuestro punto hoy día para poder acampar, así que vamos según lo planeado a buena hora y esperamos llegar con luz de día para poder armar nuestro campamento y disfrutar también de otra noche a nuestro estilo. Cuando nos toca pelearla, la peleamos, si alguien queda pegado, obviamente el trabajo en equipo está y nos cooperamos. Vamos con asistencia mecánica, vamos con un guía que hace la ruta, por supuesto, antes para que tengamos todo trackeado como corresponde. Tenemos también, por la parte de seguridad, una vía de evacuación en cada sector donde estamos en caso de que haya algún problema y sumamente claro dónde están los puntos de emergencia, o sea, dónde tenemos carabineros, dónde tenemos también un hospital cercano o una posta en caso de que estemos más lejanos. Ahí, 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 dale, 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 déjalo bajar, no, no, te quedaste colgada, no, te faltó, viste. Comenzó el show. Entonces, se juntan varias cosas que son importantes al momento de pensar con quién ir o dónde ir a hacer un paseo. No es llegar y partir. Hay una logística por atrás que es muy importante. Creo que la estamos manejando súper bien. ¡Gracias! En un principio pensábamos hacer la noche intermedia en Punta del Toro para ir a nadar con los delfines o ir a ver los delfines en Isla Dama, pero consideré que la mayoría de la gente ya lo había hecho y por lo menos un lugar que yo no conocía era el Trenialal de Aceituno, o sea, 27 kilómetros más al norte nada más, donde podíamos ver delfines, podíamos ver lodos marinos, pero además también la posibilidad incierta, pero que podía estar de ver ballenas. Todas las ballenas pasan por este lugar, pero la que se queda y la que más observamos nosotros es la ballena fina. Nos fuimos en la mañana con los boteros a ver lo que podíamos encontrar, no amaneció muy bonito el día, pero sí súper agradable y pudimos ver primero lodos marinos, delfines, después también las aves y por supuesto las ballenas, que fue realmente espectacular. Un sueño hecho realidad, otro más, otro más que gracias a esta pega y a estos servicios que realizamos, yo estoy cumpliendo. Traer a la gente a disfrutar de esto y por supuesto también disfrutarlo yo. Traer a la gente a disfrutar de esto y por supuesto también disfrutarlo yo. No. 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 saliendo de estañaral de aceituno con rumbo norte esperamos encontrarnos con lindas playas de arenas blancas bastante poco transitadas, así que yo creo que quizás no nos encontramos con nadie pero eso es la gracia, eso vinimos a disfrutarla solo para nosotros al estilo full 4.4 esta ruta costera está llena de huellas y caminos que usan los mismos pescadores, gente que viene acá, tiene sus pequeños ranchitos, no es que vivan permanentemente ahí algunos quizás sí, pero muchos se mueven, son mariscadores también y otros buscan algas, huiros, que se yo, costayullos y nosotros aprovechamos justamente esas huellas, no es que estemos haciendo otras, sino que ocupamos la senda ya sacrificada como siempre hemos explicado para poder avanzar en nuestra padecida primero el grupo es muy entretenido, los lugares que se conocen son extraordinarios, lugares que uno no llega normalmente, no va a llegar solo entonces es una experiencia que hay que vivirla disfrutar, ya estamos pensando en el siguiente somos un equipo pequeño pero con alta experiencia y la verdad es que la gente disfruta lo que hacemos así que los invitamos a ustedes también que puedan participar de las rutas al estilo full 4.4 un equipo pequeño ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale ¿Cuándo manejas tú? Ya, ¿me lo podría prestar un rato? Parece que no hay mucho interés de esto No aceptaría ¿No? Sí ¡Ah, sí! ¡Te gustó esto! ¡Te gustó esto! No se le da bien ni plan ¡No! ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¡La calle! Comienza a salir suave, yo te voy diciendo la regulación de tu acelerador Dale, dale, ¿dónde estás? Sí, déjame sentir primero la arena ¡Eso! Eso, vamos, Javier Voy más rápido Sí, vas bien, vas bien Vamos a cuarto ahora No, es que esto me encanta, me fascina No No, es lo mío No, sí es para esto, yo creo No sé, estoy preparada para esto No, me encanta, vamos a volver, tenemos que venir siempre Más encima de estos lugares Pasamos por un acantilado Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, la roca ¡Uf! ¿Qué va? Dale, dale, dale ¡Ah, no, mucho! Eso, dale, dale, dale Espérate, espérate, espérate Danos espacio para atrasar un poquito, por favor. Dale para atrás un poquito, aceptando el freno. Sáquate las charras. Sáquate las charras. Derecha, derecha, ¿dónde están? Un poquito más, poquito más. Ahí va, 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 ahí va. Oye, increíble la experiencia de lograr el volante. Impresionante. No, demasiado bueno, ¿no? Exquisito, cómo se siente el motor. Y ahora ya volvimos a las posiciones normales, pero algo pude hacer. Ya, atención caravana, llegamos hasta Playa Hermosa, donde nos vamos a quedar para nuestro acampamento. Aquí hay un lugar bueno, que está cerca de una roca, donde podemos armar el fiestón. Aquí quería llegar. Aquí hacemos fogatas y todo, está buenísimo. Vengan para acá nomás. Vamos a hacer una mesa de T-Club, compartiendo todo en el último día y pasándolo. Los chacos. Por especias naturales. Las mujeres que coordinen. Las mujeres son las dueñas de esta noche, hagan lo que quieran. Pongan la mesa donde quieran, hagan el fuego donde quieran. Y nos pasan las piscolas, nada más. Ah, ¿te tenías guardado todo eso? ¡Oh! No. No, no. Tenías guardado. Que traje demasiado. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya, ya. Ya, 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 ya. La mejor manera de terminar esta ruta espectacular. entre Caleta Hornos y Huasco tuvimos arenita, tuvimos roca también, muy buen paseo el grupo un 7 se ganaron, sí o sí otro paseo con nosotros así que de cierta forma, muy contentos todos de poder disfrutar esta experiencia ustedes también están invitados para que lo puedan hacer www.full4x4.cl para que ustedes puedan inscribirse y participar de estas travesías nos vemos en la próxima ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!